Pollo al cilantro, imagínense lo que va a tener bastantes nutrientes, ¿verdad, América? Pero claro que sí, vamos a utilizar uno de los ingredientes que sí tenemos al alcance de la mano, que es el cilantro, pero a veces no sabemos cómo utilizarlo. Lo podemos poner en lugar del perejil, pero en esta ocasión lo vamos a hacer en una deliciosa salsa, además que lo vamos a acompañar con unas deliciosas papas bravas. ¡Wow! Yo quiero aprender a realizar esas papas bravas, como dices, América. Chica, entonces, no se diga más, ¿te parece si vamos por nuestros productos? Pero claro que sí. En casita, preparen todo, una hoja, un lápiz y también las bolsas y acompáñennos al mercado. Por esta noche, una opción bastante deliciosa, vamos a hacer un delicioso pollo al cilantro. Por esto requerimos cuatro filetes de pollo, puede ser de pierna, puede ser pechugas, lo que usted desee. También requerimos dos tazas de cilantro, solo las hojas, una taza de yogur natural, cuarta cebolla, puede ser la cebolla blanca, que es más suave, el sabor es un poco más dulce y la acidez no se siente tanto. Un diente de ajo, medio morrón, puede ser del color que ustedes deseen, 20 ml de zumo de limón, 50 ml de vinagre, sal, pimienta. Esto lo vamos a acompañar con unas deliciosas papas bravas, para esto requerimos un kilo de papas, necesitamos un diente de ajo, una cucharada de harina, dos cucharaditas de páprica, 200 ml de caldo de verduras, o puede ser agua también, necesitamos también aceite de oliva y sal. Ahora vámonos contigo Miriam para revisar esta cena. Y nosotras ya estamos de retorno, y miren, ya pudimos conseguir todos nuestros ingredientes. Tardamos un poco, ¿verdad, América? Son bastantes ingredientes, y lo acomodamos así para que pueda ser más fácil el proceso. Así es, Miriam, para que vayamos en orden, realizamos este, bueno, este orden. Mise en plaz. Correcto, este mise en plaz, para que podamos realizar bastante rápido. Y sí, nos enamoramos un poco porque con las calceritas siempre nos quedamos charlando un poco, que nos van comentando, que siempre nos siguen, y pues que van realizando los platos y que les gustan, ¿no? Un saludo para ellas de todos modos. Y miren, vamos a iniciar con nuestro mise en plaz. Pues los ingredientes que requerimos para hacer este delicioso pollo son los siguientes. Necesitamos cuatro presas. De pollo lo vamos a deshuesar y lo vamos a tener nuestros filetes. También necesitamos cebolla, dientes de ajo, morrón, zumo de limón, vinagre, yogur natural, griego o lo que tengan en casa también, ¿está bien? Sal, pimienta, y para acompañar vamos a hacer unas deliciosas papas bravas. ¿Qué necesitamos? Papa, agua, harina, páprica, aceite de oliva y tomate. Perfecto, América, ahí tenemos todos nuestros ingredientes. Lo pudimos encontrar, así que no hay excusas. Usted también lo puede hacer en el mercado más cercano. Y bueno, acá es hora de presentarles al ingrediente estrella. Así es, junto a la persona que nos va a acompañar esta noche. ¿Cómo estás, Henry? Buenas noches. Y nuestro ingrediente estrella es el cilantro. ¿Qué tal, Henry? Y ahí precisamente nos muestra el cilantro, que va a ser el aliado perfecto para que esta cena salga así de nutritiva y deliciosa, como ya es característico. Así es, miren, vamos a hacer una salsa con el cilantro. Es bastante simple este plato, solo vamos a hacer cocer el pollo y vamos a realizar con el resto de los ingredientes un licuador. Lo vamos a licuar y luego lo vamos a hacer cocer un poco junto al pollo para que absorba más el sabor del cilantro y de toda la salsa, que va a estar súper, súper deliciosa. Bueno, pues, Miriam, ¿te parece que vayamos empezando con esta receta? Claro que sí, América, pero antes, cuidado en casa, se vayan confundiendo lo que es el cilantro. ¿Te parece si lo mostramos, América? Claro que sí. Parece perejil, pero no es perejil. Bueno, aquí les tenemos ya una muestra de la diferencia del perejil con el cilantro. Para que en casita no se hagan reñir cuando les envíen al mercado, que creo que ya ha pasado alguna vez, es bastante delicioso. La diferencia es esta, ¿no? El perejil, como pueden ver, tiene una forma más puntiaguda y el cilantro es un poco más redondeada. Además que es un poco más grande la hoja y el aroma igual es bastante diferente. Así que si van al mercado, pueden olerlo porque el aroma es bastante peculiar de este cilantro, es bastante fuerte. Y cuando lo venden, claro, como siempre están ahí en ramos, entonces el perejil siempre lo venden cortándolo la raíz. Y del cilantro viene con la raíz incluida, entonces no hay dónde perderse. Uy, la aclaración nunca está de más, América, porque generalmente yo utilizo perejil, pero el cilantro casi no lo compro. Ahora sí voy a ir al mercado y voy a comprar esto que es más redondito, incluso un poquito más ancho, ¿verdad? Correcto, la hoja es un poco más ancha. Ok, ahora sí, América, empecemos. Así es, vamos a cortar este pollo, vamos a deshuesarlo. Pero no lo van a botar el huesito porque con esto vamos a hacer un delicioso fondo de pollo. Aquí nada se bota, Miriam. Claro, América, tenemos que ir guardando todo esto porque nos va a servir. Así es, todo sirve en cocina. Además, bueno, en esta ocasión hemos visto que sí tenemos cilantro porque hemos utilizado en otras recetas el cilantro. Y muchas veces lo dejamos en el refrigerador olvidado porque no sabemos qué más hacer. No solo sirve como un acompañamiento como normalmente utilizamos el perejil, sino que también se puede hacer estas salsas. Salsas que normalmente son, bueno, el nacimiento de las salsas es desde Italia. Han nacido en Italia estas salsas. Se puede incluir en diferentes platos. Lo puedes acompañar de diferentes formas. No puedes hacer más ligeros, más espesos. Es a gusto de cada uno. Entonces, vamos a utilizarlo esta vez en una salsa bastante simple, muy sencilla. Pero claro, América, ahí está. Y estamos dándoles una propuesta acá en Cocina de Guerra para que usted también pueda utilizar esos cilantro que tal vez no lo ha comprado nunca. O que quizá esté en su refrigerador y no sabe qué hacer con esto. Entonces, acá tenemos una propuesta deliciosa y no solamente deliciosa, sino que también nutritiva. Así es, Miriam, así es. Bueno, para realizar la salsa, lo primero que vamos a hacer es utilizar la cebolla y el ajo. Pero estos dos los vamos a saltear, los vamos a hacer cocer muy poco para que el aroma desprenda y el sabor no sea tan fuerte. Entonces, lo vamos a llevar a la licuadora junto con el resto de los ingredientes. Entonces, en la misma sartén o cacerola que ustedes vayan a utilizar, vamos a hacer la cocción del pollo. Así que no se preocupen, no van a ensuciar tampoco mucho porque vamos a utilizarlo todo en un solo lugar. Perfecto. Y si hablamos de ensuciar y limpiar las cosas, América, me dicen que a las personas que les encanta cocinar, tal vez lo más difícil y lo más complicado es limpiar. ¿Eso es cierto, América? No es difícil, pero sí, después de haber correteado tanto al cocinar, creo que es lo más complicado. Claro, uno termina cansado, entonces como que es más moroso el limpiar porque se ensucia bastante. Y si no lo limpias o lavas, digamos, alguna olla o algún sartén que has utilizado y dejas que se seque, sí, se vuelve un poco difícil porque se seca ya sea la salsa o la grasa de alguna carne. Entonces, para cualquiera, ¿no? Se dificulta más la limpieza. Pero claro, puedes ahí preparar todo y utilizar toda la cocina, de repente ya te acumulas bastante, pero yo creo que con una buena organización, obviamente, esto va a quedar de lado. Si te organizas bien, utilizas lo necesario. Como nosotros acá realizamos el mise en place, vamos poniendo cada ingrediente en su lugar y vamos utilizando los utensilios correspondientes y posteriormente, obviamente, la limpieza va a ser menos morosa, ¿verdad? Sí, en realidad, Miriam, una costumbre que tenemos todos los cocineros es que mientras vamos realizando los platos, vamos lavando lo que utilizamos. Así es menos cosas que lavar, mantenemos más orden a realizar luego la limpieza y los mismos instrumentos que has utilizado, lo has lavado, lo puedes volver a utilizar porque ya está limpio, ¿no? Pero claro, ahí está un tip más de cocina de guerra para que usted pueda hacerse la cocina un poquito menos dificultoso para que sea más agradable también al momento de cocinar, porque ¿quién no quiere cocinar estando todo limpio, obviamente? Así es, claro, claro que sí, Miriam. Bueno, aquí vamos a ir salteando el ajo con la cebolla, vamos a dejar con un poquito de aceite, se vaya calentando y eso lo vamos a llevar a la licuadora mientras terminamos de realizar el pollo. En esa misma sartén vamos a hacer la cocción del pollo. No se preocupen por el aroma o el sabor que deje la cebolla porque eso se va a impregnar en el pollo y le va a dar más saborcito. Ahí está, bastantes ingredientes que vamos a ir utilizando y también tienen bastantes nutrientes, América. Estamos hablando del cilantro, la cebolla que va a ser una buena acompañante para toda esta receta. Y bueno, yo te quiero dar una curiosidad, América, no sé si tú lo sabías, quizá en casita también algunas personas lo sabían y si no, pues estamos acá para aprender. Pero claro, aquí informamos, vamos a entretener, enseñamos todo, así que coméntanos esa curiosidad, Miriam, a ver, coméntame, a ver si yo sabía. A ver, América, ¿sabías que el cilantro tiene propiedades bacterianas que los utilizan para quitar el mal aliento? O sea, masticas y de repente ya te ayuda con el mal aliento. ¿Será esto cierto? ¿Será un mito? ¿Lo sabías quizá? De hecho sí sabía sobre las propiedades antibacterianas porque además el sabor es bastante fuerte, el aroma es bastante fuerte. Entonces, si puedes agarrar las ramitas, lo puedes partir, vas a sentir el aroma que desprende. Lo metes a la boca, lo disfrutas y también lo va a impregnar. Incluso hay personas que no les gustan mucho esas hierbas porque es bastante fuerte el sabor, lo sienten bastante fuerte y se les impregna demasiado en la boca. Entonces, sí. Ya no tienes mal aliento, pero sí. Pero eso es para disimular, Miriam, ¿no? Es para que todo el tiempo estés sin lavarte la boca, por ejemplo. Y de repente estás con el ara cilantro todo el rato. ¿Por qué será, digamos, no? Algo así. Digamos que es para salvar el momento, por decirlo así. Si es que estuvieras en la calle, en algún lugar donde no podrías entrar y hacerte la limpieza correcta de la boca, entonces se encuentra cilantro y te va a ayudar. Entonces, el aroma de esto es bastante fuerte, incluso más fuerte. A mí me parece lo del perejil muy fuerte, América. De hecho, yo consumo perejil en casa, pero cilantro no. Pero me dijo América, yo he puesto cilantro a todas las recetas que voy realizando y yo ni cuenta me di. Para que puedas ver, Miriam, es que no siempre puedes, bueno, no es tan fuerte. Dependiendo cómo uno lo vaya preparando, va a pasar desapercibido. Entonces, esa es la idea, ese es el secreto de la cocina, ¿no? Que los ingredientes que uno utilice podamos hacerlo pasar desapercibido y que en casita lo puedan disfrutar sin ningún contratiempo. Porque a muchos no les gusta. Por ejemplo, el tema del ajo. Muchos repeden el ajo precisamente por el aroma, por el sabor. Entonces, si se dieron cuenta durante las recetas, lo que hacemos es utilizar dientes de ajo fresco, pero en pasta, ¿no? Ni siquiera lo tenemos repicado, no está picado. En algunos casos utilizamos entero, pero lo retiramos. Pero para que no se noten, lo utilizamos en pasta, lo salteamos y pasa el sabor. Nadie se va a dar cuenta. Pero claro, acá en Bolivia utilizamos bastante el ajo. A mí me encanta, más que todo en las diferentes carnes que se utiliza, le da un saborcito diferente. Incluso en el arroz utilizan el ajo, así que bastante delicioso, América. Y como dices, hay que saberlo preparar, cocinar y de repente en qué producto también lo utilizas, ¿verdad? Claro, hay que utilizarlo de las diferentes formas. Si gustan, también pueden utilizar ajo en polvo, que es mucho más suave el sabor, pero no es lo mismo. No, definitivamente no es lo mismo. No es igual que los ingredientes frescos que uno lo va preparando y que ese aroma va saliendo ese instante. Pero si desean, lo pueden hacer, todo es válido en cocina. Ok. Bueno, hay que darse opciones también. Pero, América, tienes en la sartén algunos ingredientes. Lo vamos a pasar a la licuadora. Como te había mencionado al inicio, Miriam, lo estamos salteando el ajo y la cebolla para que reduzca un poco el sabor fuerte que tienen y así la salsa no pierda el sabor del cilantro, que es la idea. Que queremos que se sienta bastante, ¿no? Hemos reservado aquí la pasta de ajo porque lo vamos a utilizar en la salsa para las papas bravas. Aquí vamos a añadir el morrón, vamos a poner el jugo de limón, también el vinagre y al final, para ponerlo en la sartén, vamos a poner sal, pimienta y el yogurte. Perfecto. Esto lo vamos a llevar a la licuadora y nosotros nos vamos a poner a cocer el pollo. Mientras tanto, ¿te parece que vayamos a un corte? Claro que sí, América, tenemos bastantes ingredientes fuertes ahí en la licuadora. Vamos a ir procesando todo esto, pero al retornar tendremos más. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos. Comenzando el día con la mejor música popular. Acompañado de la información del acontecer diario, expresado en dos lenguas, quechua y aymara. Lunes a viernes, a partir de las cinco horas, todo Hualiquí. Cocina de Guerra. Y ya estamos de retorno, señoras y señores. Estamos preparando un delicioso pollo al cilantro. Enseguida nada más le vamos a decir el monto que gastamos, pero nosotros tenemos que continuar. Así es, Miriam, ya tenemos casi lista nuestra salsa. Hemos puesto el cilantro también y falta el último ingrediente, que es el yogurte. Vamos a ponerlo, está terminando ya de cocer el pollo, vamos a bajar el fuego, vamos a incluirlo y vamos a licuarlo. Paralelamente vamos a estar realizando las papas bravas, la cocción de nuestras papas en realidad. Vamos a hacer unas papas fritas. Una de las características de las papas bravas es que estas se sirven en ese instante que salen del aceite. De tal modo que sea bastante crocante o crujiente como sale directamente. Entonces, si no está así, sale un poquito de la idea de lo que son las papas bravas. Ok, a tomar nota entonces, a tomar muy en cuenta todo esto. Así es. Pero Miriam, me parece que tienes información sobre el cilantro. Pero claro, América, como ya es característico del programa, tenemos que dar las propiedades de nuestro producto estrella. En este caso, el cilantro. Coméntanos entonces, Miriam, por favor. Claro que sí, propiedades del cilantro. El cilantro es una hierba sumamente versátil de la que se aprovecha todo. Sus hojas, frutos, raíces y semillas. Debido a su contenido de vitamina A y vitamina C, ayuda a combatir los resfríos. Combinando a sus propiedades antibacterianas. El té de cilantro tiene un efecto antiinflamatorio para ayudar en el alivio de los dolores articulares, provocados también por la artritis reumatoide. Ahí tenemos un poco de las propiedades del cilantro. América, ¿qué te parece? Pues tiene bastantes propiedades este ingrediente tan simple, tan sencillo, con delicioso sabor y aroma. Miriam, me parece que estuviste probando ya el cilantro en el corte. Sí, América, te dije anteriormente que no tenía idea de a qué sabía. Me dijiste que era más fuerte que el perejil y realmente sí es bastante fuerte. Yo lo encontré, no sé en casa, tal vez me van a corregir. Yo le encontré un aroma, algo así como la quequiña o la guacataya, algo por el estilo. Pero yo sentí ese aroma, no sé en casita, tal vez me van a comentar también en mis redes sociales a qué sabe. El cilantro tiene un aroma bastante fuerte. Pero vamos a probar también, América, al finalizar el programa también, qué tal salió esta salsa de cilantro. Claro que sí, como puedes ver ya hemos terminado de licuar. Lo hemos puesto, bueno, el yogur en este caso. Y lo hemos puesto sobre el pollo. Lo hemos mezclado para que hierva un poco más y se espese un poco. Eso está empezando a tomar el sabor y el aroma. El pollo se va a impregnar bastante con el cilantro. Como puedes ver, quedó un poquito. Si quieren que sea más fino, lo puedes realizar también. Lo vamos a dar un poquito la vuelta, el pollo, para que pueda mezclarse mucho más. Y ustedes lo pueden dejar a fuego medio hasta que estén listas las papas bravas. No se preocupen, tiene que ir reduciendo la salsa para que tenga mejor el sabor, el aroma y la textura. Perfecto, América, va a ir acompañado con unas papas bravas. ¿Se imaginan unas papas bravas, así literal, América? Serían unas papas realmente enojadas. Sin embargo, América está realizando estas papas bravas. Nos dice que la característica principal es poderlas servir después de la cocción. O sea, directamente, ¿verdad? Así es, sacarlos, dejar claro sobre, vamos a poner sobre un plato con una toalla absorbente. Vamos a dejar que escurra, bueno, que absorba el aceite. Pero para esto vamos a realizar una salsa que va a estar hecha con harina, con páprica, con ajo. Vamos a poner tomate, pimienta, para que le dé ese toque picante, para que sean bravas. Depende de ustedes si gustan, para que sea mucho más picante, si es que les gusta. Incluso pueden añadir a esta receta ulupica, que es bastante fuerte ese picante. Uy, perfecto, América. Ahí está, si quieren que sus papas sean más bravas, ponganle más picante. Ahí se van a poner más bravas. Ahí está, tenemos esos otros ingredientes también que mostraba América. Enseguida vamos a utilizar y vamos a mostrarle paso a paso de esta otra salsa. Así es, Miriam, así es, tienes toda la razón. Todos esos ingredientes lo que van a hacer, ustedes pueden licuarlo o directamente lo pueden poner en una olla, como prefieran, pero bátanlo. Bátanlo bastante y van a poder tener esa salsa que ustedes deseen. Si no desean poner harina, que es lo que va a ayudar a que especie un poco, pueden ponerlo maicena. Pueden utilizarlo. La fécula de maíz, ¿verdad? Fécula de maíz, ya aprendimos. Ya aprendimos, América. Así es, entonces vamos a continuar con esto, pero me parece que tenemos unos saludos de la caserita. Pero claro, América, vámonos al saludo de la casera, que es bastante importante y nos gusta compartir tiempo con usted, así que vamos con el saludo. Bueno. Pues estando en el mercado y haciendo nuestras compras, nos encontramos con la caserita Sonia, quien desea enviarles unos saludos. Muy buenos días y a las caseras les invito a Calle 5 y Calle 6 y Villa Dolores Mercado y pueden venir a precio justo y apadito. Así a las caseras quisiera que vengan a Calle 5 y Calle 6 a Villa Dolores. Entonces les mando saludos a mi familia. Muchísimas gracias, caserita. Invitamos a todos para que puedan pasar a adquirir sus productos. Un abrazo para ti, caserita. Gracias por acompañarnos cada día. Y a todas también, porque ahí están con sus historias, que nos comentan un poquito cada vez que ven el programa. Pues nosotros las queremos muchísimo. Bueno, miren, vamos a continuar. Ya estamos realizando la salsa brava, en este caso. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos puesto un poco de aceite de oliva y hemos puesto el ajo, solo para que aromatice el aceite. No hemos dejado cocer el ajo. Sobre esto hemos puesto harina y lo hemos dejado, en este caso, tostar en más o menos medio minuto. Hemos añadido páprica, o pueden poner también cayena, que le va a dar un toque más picante. Si gustan, pueden ponerle algún colorante. Está a gusto de cada uno, ¿no? Sobre esto también hemos puesto un poco de agua y el tomate. El tomate triturado. Sal y pimienta. Y estamos dejando reducir un poco. Esto lo vamos a poner sobre las papas, que van a estar listísimos para servir. Perfecto, ahí tienen el paso a paso de cómo realizar esta salsa deliciosa que va a ser, obviamente, el acompañante perfecto para este pollo al cilantro. Muy delicioso, por cierto. Y bueno, América, ¿qué más nos falta? En realidad ya tenemos casi todo listo, Miriam. A esto lo pueden acompañar con una ensalada fresca, si ustedes gustan. Pero solo estamos esperando que termine de cocer las papas. Perfecto, América. Entonces nos vamos a un breve corte, ¿te parece? Sí, claro que sí, Miriam. Enseguida volvemos con el plato final. No hemos usado agua para hacer este anuncio porque no queremos gastarla innecesariamente. Colabora tú también para evitar problemas de falta de agua. No la malgastes y consume con responsabilidad. No gastes hoy el agua de mañana. Cierra el grifo. Y ya estamos de vuelta acá en Cocina de Hierro. No necesariamente se puede aplicar en un plato, en una cena, ¿no? Sino en una infusión, algo bastante simple y es riquísimo. Pero, Miriam, agradecimientos. Agradecer, empezando por Agus Spa, quien se preocupa por mi arreglo personal. Así es. Si quieres verte hermosa, hermoso ahí, puede acudir a Agus Spa Estilismo, los expertos en imagen personal. Y ahí tienen los diferentes contactos, el teléfono y la dirección para que usted pueda ir a visitarlos. Así es, Miriam. Y bueno, agradecer también a todos ustedes, quien nos acompaña noche tras noche con los diversos platos aquí que les vamos mostrando para que puedan tener un menú más amplio. Gracias, Miriam, por acompañarnos. A Henry, darle muchas gracias por acompañarnos también esta noche. Que tengan un lindo resto de jornada. Será hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Full HD F10HD, está regulado y fiscalizado por la ATT. Por tu manera de pensar, el tono de tu voz al conversar, comenzaba a sospechar, me volvería a enamorar. Por tu sencillo comportar, poseer la gran capacidad de entregar todo a la mar, tan incondicional. Chao, chao. Si quieres, mátame ya. Estás hecho para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que amarnos es tan fácil. Y estás hecho para mí, yo he nacido para ti, y es por eso que estar juntos es tan fácil. Y nos queremos y decimos sin temor lo que sentimos. Eres para mí. Eres para mí. Y es por eso que amarnos es tan fácil. Y es por eso que estar juntos es tan fácil. Y es por eso que estar juntos es tan fácil. Nos queremos y decimos sin temor lo que sentimos. Tú eres para mí, yo soy para ti, tú eres para mí. Tú sabes que tú está sin ma�ita, me quiero para mí solito. Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí. Estás hecha para mí, y yo he nacido para ti. Estás hecha para mí. Yo quiero quedarme negra hasta aquí Estás hecha Porque tú eres la muchacha que me hace feliz Estás hecha para mí Enamorada toda una vida yo junto a ti Vamos a poner la cosa más sabrosa aquí Solamente con el bajo Florentino sonera pa' mí Observando, tú estás gozando Gozando con el bajo Pero yo veo a Yamil allí Corriendo, corriendo a mil pa' mil Yo estás corriendo a Yamil Pero yo lo veo sentado Y es que estamos gozando tanto Que mira que todo es tan elevado Él está loco De allí pararse Y poco a poco este swing, mi pana Se va, se va acercando Se va acercando Pero que mira como tú y yo Cuando nos besamos Y cuando nos abrazamos Lo hacemos riquito, 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 riquito Espérate un poquito Pa' que vea cómo ponemos a gozar esta cosa Que se pone sabrosa así Dímelo a Florentino ahí Claro que se pone sabrosa Claro que se pone gozona Muy chiquita y gozadora Muy chiquita y pretenciosa Pretensiosa pero tú eres hermosa Tú estamos hechos uno para el otro Así como la arepa con el queso Que mira nadie no gana a nosotros Nadie no gana a nosotros Por eso traigo cachapa y queso Por eso yo aquí te digo Soltando y no lo pienso Yo tampoco lo pienso Mira que ni siquiera un poquito Solamente vamos a cortar Pa' ponernos loquitos, loquitos, loquitos Márcala Márcala Marca pa' afuera Pa' que aquí la gente se mueva Baila Baila que tú puedes Pa' mí, pa' mí, pa' mí estás hecha Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí estás hecha Pa' mí, pa' mí, pa' mí estás hecha Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí estás hecha Pa' mí Yo creía que mi vida era triste y vacía, que la estrella del amor a mí me alumbraría sin pensar que cerca estabas tú, sin vida a entregarme el corazón. Desde que te conocí, algo extraño va a subir, tal vez sea tu mirada o tu forma de reír. Más no importa, sea cual cosa, cualquier cosa importante es que al fin yo siento que... Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Al principio solo era una simple amistad, pero algo presentimos, que el amor iba a llegar. Y así fue, hoy día nos besamos, y sentimos esa llama del amor. Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Me enamoré, me enamoré de ti, y aunque en secreto tengo que ocultarlo, soy feliz. Yo en un bar y me vas a recordar Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar No sé dónde te encuentras, tampoco sé con quién Solo me importa que estés fiel Tú te mereces más de lo que te di Tal vez por eso te perdí Sé que escucharás esta canción un día en la radio o en un bar Y me vas a recordar Si piensas en mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar La, 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 la... Si piensas de mí, espero que el recuerdo te haga suspirar Si me llegas a pensar, si me llegas a pensar Tú me vas a recordar, tú me vas a... Tú me recordarás, tú me recordarás Lina mujer, linda mujer, tú me vas a recordar Los besos que te di, mi negrita mujer, no lo vas a olvidar Tú me recordarás, tú me recordarás los viernes Cuando conmigo ya no te pierdes Tú me recordarás, dame la oportunidad, negrita De demostrarte que todavía me hagas Cuando ya no te hagan el amor o el café Tan rico como yo lo hacía Si me vas a olvidar, no me vas a recordar Pero te quiero igual Tú me recordarás, tú me recordarás Que rico lo hacía yo, muy bien Tú me harás recordar, dame la oportunidad, negrita De decirte cuánto te quiero Para, 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 eh Que rico lo hacía yo, muy bien Que mi amor por ti nunca ha cesado Que desde que te fuiste, te he llorado Que trato de enrumbar mis sentimientos Pero no puedo ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? No es fácil olvidar lo que se ha amado Que es duro comenzar sin ti a mi lado Hoy es, ¿Quién entiende? ¿Quién entiende? Hoy es de la Norte ¿Quién entiende?